Yo no sé cómo le voy a tener que decir a mi madre que no quiero ser la comunión. Y menos de marinero, que yo quería de capitán. Con mi gorro, con mi gorrita, con mi ancla aquí, pero no un traje de marinerito. Hay que ir a ser la madre lo que le da la gana, que yo tendré nueve años, pero que yo ya tengo mi vida corrida. Al final traje el marinerito que me ha comprado de mi primo, que cuando hizo la comunión pesaba el chiquillo 84 kilos. Así me está el traje, que era gigante. Y ahora eso, bueno, la sesión de fotos. Todavía con la cara de lila. Ahora ríete, ahora no te rías que se te ven los piños. Ahora mira al infinito. Que tengo nueve años, ¿cómo piensas que mira al infinito? Yo que sé qué es lo que es el infinito. Así, mirando al infinito, mira como si... La mirada perdida. Para la mirada perdida si es reloj. Que estoy cansado ya de hacer la comunión, mamá, que no quiero hacer la comunión. Ya está. Y además el 31 de mayo. El 30 de mayo, fiestón en Granada. Pues el 31 de mayo, la comunión del niño. Mi madre se ha empeñado que el 31 de mayo, que el 31 de mayo, el 31 de mayo el niño va a tener que hacer la comunión. Después de un ciento que me voy a pegar. 12 horas non-stop de bailar. ¿Con qué cuerpecito voy a ir yo a la comunión, mamá? Me lo voy a tomar como si fuera un after-wake. ¿Por qué? Dime tú, ¿entonces cómo me tomo yo la comunión? Caramelos, 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 llevo caramelos. Caramelos, 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 llevo caramelos. Caramelos, 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 llevo caramelos. ¡Suscríbete al canal!